Muy bien, muy bien. Y a partir de aquí, pues vamos de dos en dos, ¿no? Porque si no, no acabamos nunca. Estoy sorprendido que esté ya en la número 17, 16-17. Y continuamos. En estas dos estancias son muy importantes las referencias, las perífrasis que se hacen de obras que se asumen, que se conocen, para entender las metáforas, los cultismos, etcétera, que se hacen en estos poemas. No va a ser tanto el problema aquí los hipérbatos, que los hay, pero una vez que conocemos el contexto vamos a entender muy bien lo que se está diciendo. Pero tenemos que tener una idea clara porque aquí de una historia se nos lleva a otra y además es original de Góngora. Y las referencias, a no ser que uno conozca muy bien la cultura clásica, pues se nos perderían, ¿vale? Y una vez que se conocen, son realmente ricas. Entonces, tenemos las estancias 16 y 17 que voy a leer, ¿vale? Marino joven, las ceruleas sienes del más tierno coral ciñe palemo, rico de cuantos la agua engendra bienes del faro odioso al promontorio extremo. Mas en la gracia igual, si en los destenes perdonado algo más que polifemo, de la que aún no le oyó y cazada plumas, tantas flores pisó como él espumas. Veis que cuando se lee esto a primera vista, se entiende bien poco lo que está ocurriendo, incluso aunque tenemos contexto de lo anterior. Vemos aquí palemo, ¿quién es palemo? ¿Verdad? Es un dios, es el dios de los puertos, pero eso no es un dios excesivamente conocido. No es como hablar de Zeus o de Afrodita, ¿vale? Seguimos con la siguiente. Ves que aquí al final vamos a tener un guiño gongoriano de, digamos, un tono de humor y además una culminación en la descripción de Galatea, lo mismo que hemos visto en la sección anterior cuando estaba describiendo a Polifemo, que termina también con una exclamación diciendo tal era la música de Polifemo. Y aquí nos dice, oh cuánto hierra del fin que sigue en agua corza en tierra. Es una exhortación a resumir lo que se nos ha dicho hasta este momento de una forma tanto irónica, cómica, lo veo yo, por lo que se dice en los versos anteriores, y también de resumen de lo anterior, ¿vale? Entonces vamos a ir por partes. Marino joven las ceruleas sienes del más tierno coral ciñe palemo. ¿Quién era palemo? Palemo es lo mismo que Portuno y muy parecido con mucha relación con el dios Jano, que por cierto, de ahí viene la palabra enero. January en inglés nos lo dice claramente. Es el dios de los puertos y es otro pescador, lo mismo que Glauco en la anterior, que se enamoró de Estila, pero aquí Góngora les hace que se enamoren de Galatea. Aparece en la metamorfosis número 4 y número 13, lo mismo que Glauco, aquí se enamora de Galatea, como he dicho. Luego, ceruleo es un color semejante al del cielo despejado o el de la alta mar. O sea, para los que no supierais qué significa ceruleo, las ceruleas sienes, es decir, este dios que es un dios dentro de los dioses del mar, del agua, en concreto es un dios muy rico, lo vamos a ver, porque es el poseedor de todas las costas, en concreto las costas de Sicilia, que es donde nos encontramos, como sabéis. Entonces, marino joven, joven en realidad es un cultismo y Quevedo se ríe de ello en aguja de navegar cultos. O sea, no es una palabra típica, como la es para nosotros, sino que en la época se trataba de un cultismo que aquellos que criticaban el culturalismo, bueno, pues se reían de ello. O sea, que es una cosa curiosa. Pero es bueno, es un marino joven, para nosotros fácil de entender, con las sienes azules y del más tierno coral ciñe. Ciñe, adornos en sus sienes de coral, que nos puede parecer como algo como muy duro, pero cuando el coral, como decía Plinio, está húmedo, es blando, ¿de acuerdo? Y estos son atributos que solían llevar, o adornos que solían llevar en la época clásica, en la literatura clásica, hay muchas divinidades que llevan este tipo de adornos, ¿vale? Entonces, tenéis que imaginaros a, de nuevo, un dios que el anterior, Cerio, tenía una barba verde, este tiene la sien azul, está coronada de coral, y se nos enamora de Galatea de nuevo. Dice que es rico de cuantos la agua engendra bienes. O sea, es rico de los bienes, de cuantos bienes la agua engendra. O sea, es rico de cuantos bienes la agua engendra. Este hiperbatón sería, en prosa, de esa manera. Rico de cuantos la agua engendra bienes del faro odioso al promontorio extremo. Esto es una perífrasis para referirse a Sicilia, ¿de acuerdo? Se refiere, pues, de una costa a la otra. Es decir, del faro odioso. Es una perífrasis para el estrecho de Mesina, que, como sabéis, era bien peligroso. Ya desde la odisea se retrata a este, se retrata, se caracteriza al estrecho de Mesina como peligroso. Es decir, del faro odioso al promontorio extremo. Aquí se referiría al promontorio del Lilibeo. Para dar así a entender que abarcaba toda Sicilia, sus bienes. Lo rico que era este dios palemo, que es el dios de los puertos. Que, obviamente, atribuirle al dios de los puertos riqueza es obvio por la importancia económica que tienen estos lugares. Entonces, más en la gracia igual, si en los destenes perdonado algo más que polifemo. Es decir, Galatea le da cablabazas. No le da ninguna gracia. En la gracia, en la fortuna del amor, igual que polifemo, no tanto como polifemo, pero casi. ¿De acuerdo? Y lo mismo que Glauco. Igual que Glauco, supongo que será más en la gracia igual, si en los destenes perdonado algo más que polifemo. Es decir, en la gracia, es decir, en la fortuna del amor que pretende es igual de afortunado o desafortunado que polifemo, si bien en los destenes quizá no sea tan prolija. ¿De acuerdo? Acordaros que en Ovidio Galatea expresa con odio su actitud ante polifemo. Polifemo. De la que aún no le oyó y calzada plumas tantas flores pisó como él espumas. ¿Esto qué quiere decir? Que nada más oírle, ¿verdad? Y por cierto, aquí creo que he hecho un error de puntuación, porque Jesús Ponce Cárdenas nunca lo puntúa así, o yo y, o yo y coma, ¿vale? Esto de las comas, la verdad es que hay muchas ediciones muy diferentes y pueden dar lugar a confusión. En este caso, no he estudiado si la versión que estoy haciendo es de Jesús Ponce Cárdenas. Es la versión que tal y como la escribió Góngora, porque además tenemos fuentes muy directas de Góngora, o de alguna manera se ve el sentido que Góngora le quiso dar y se adapta la puntuación en las ediciones a lo que se ajusta mejor al significado, ¿vale? Pero en este caso sería así. En la edición de Cátedra de Jesús Ponce Cárdenas sería así. Perdonado algo más. De la que aún no le oyó, o sea, aún no le oyó, ¿vale? O sea, en cuanto le oyó y calzadas plumas. Acordaros que muchos dioses de la antigüedad se calzan plumas y pueden volar con esas plumas. Apolo mismo o Mercurio en la mitología romana se calzan plumas y vuelan. Pues esto es lo que hace Galatea cuando escucha el tono humorístico una vez que conoces a qué se está refiriendo, es realmente genial. Nada más le oye. Y luego también si lo transportamos a lo que sería la época de Góngora, que eso se puede producir, como vimos en la estancia anterior, cuando se refiere a los carros de cristal que vienen a buscar a las damas, ¿de acuerdo? Entonces hay guiños también a la época. Y si se ve desde este contexto, bueno, pues suelta una sonrisa, ¿no? Porque perdonado algo más que polifemo, de la que aún no le oyó, es decir, aún no le oyó, aún no le oyó Galatea a Palemo, sus pretensiones amorosas hacia ella, y calzada plumas, es decir, volando, tantas flores pisó, pisar flores quiere decir correr, correr muy rápido, tantas flores pisó como él espumas. O sea, ella corrió tan rápido como él nada, que por cierto Palemo era conocido por sus dotes con la natación. Galatea era un gran nadador, no necesitaba un carro de cristal ni nada para ir sobre el agua, sino que él mismo era un grandísimo nadador. Y Galatea pisa flores más que él espumas. El tono ironico es genial, es fantástico. Una vez que lo entiendes, te das cuenta de que Góngora tenía un sentido de humor mítico. Bueno, muy bien, vamos a la siguiente, que es igual de interesante. Huye la ninfa bella y el marino amante nadador ser bien quisiera, ya que no áspid a su pie divino dorado pomo. Aquí hay una, hay un tono, adquiere un tono irónico moral también, porque vamos a ver lo que se está diciendo aquí. Huye la ninfa bella, o sea, la ninfa bella se refiere a Galatea, ¿vale? Y el marino amante nadador ser bien quisiera, ya que no áspid a su pie divino dorado pomo a su veloz carrera. Nadador ser bien quisiera. ¿De qué estamos hablando aquí cuando no áspid? Áspid es una víbora a su pie, que por cierto están en los Pirineos, y son muy venenosas, yo no sabía que existían. Yo no sabía que caminar por los Pirineos era peligroso en cuanto a serpientes. Pues ahora lo sé. Ya que no áspid a su pie divino, dorado pomo a su veloz carrera. ¿Qué quiere decir esto? Vale, hemos visto que Galatea ha empezado a correr. Esta dorado pomo es una manzana dorada. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de otro mito que Góngora inserta aquí en perífrasis, sin referirse directamente a él. Estamos hablando de cómo Hipómenes conquistó a Atlanta con manzanas doradas. ¿Qué ocurrió? Atlanta era una gran cazadora y era rapidísima. Y hizo una apuesta a cualquier joven que sea capaz de ganarme en una carrera, me caso con él. Y Hipómenes, que se había enamorado de Atalanta a primera vista, ¿vale? Por cierto, Atalanta es una de las que fueron con Jasón a buscar el vellocino de oro. Es una de los argonautas, ¿de acuerdo? Pero en Ovidio, ¿verdad? En las metamorfosis, lo que ocurre es que ella, bueno, pues reta a cualquier joven que le pueda ganar en una carrera y dice que se casará con él. Y Hipómenes sabe que no le va a ganar en una carrera. Pero pide ayuda a Afrodita. Y Afrodita le dice, toma estas manzanas de oro y por su vanidad tú las vas tirando. Y Atalanta, mientras va corriendo, va a creer que va a poder hacer las dos cosas. Ganarte en la carrera y coger las manzanas. Entonces tenemos aquí esta imagen donde Hipómenes gana la carrera mientras le tira manzanas a Atalanta, que las va recogiendo y pierde la carrera por eso. Aquí tenemos, por cierto, esta pintura maravillosa de Guido Reni que narra la misma historia. Veis aquí a Atalanta que está recogiendo las manzanas de oro y él se va corriendo como el viento para ganar la carrera. Atalanta también, en escenas anteriores, gana una caza para Meleagro. Aquí tenemos este cuadro absolutamente impresionante de Jordaens, el pintor flamenco contemporáneo de Rubens, que pinta muy a la manera de Rubens, pero es Jordaens. Pero es que pasada de cuadro. Aquí tenemos otro de Poussin y otro, este no sé de quién es. Entonces está refiriendo el dorado pomo, se está refiriendo a eso. Ya que no aspid a su pie divino, se está refiriendo a la picadura de la víbora de Eurídice. A Eurídice le picó una víbora y la mató. ¿De acuerdo? Entonces cuando dice, ya que no aspid a su pie divino, dorado pomo a su veloz carrera. Más, ¿cuál diente mortal, es decir, el diente del aspid, cuál metal fino, es decir, el oro de las manzanas doradas, la fuga suspender podrá ligera que el descen solicita? Aquí suspender y solicita son cultismos, son latinismos y tiene el sentido suspender de retener y solicita de provoca. ¿De acuerdo? Entonces la traducción, por decir así, sería, ¿cuál diente mortal, cuál metal fino, o sea, qué mordedura de víbora, qué manzana dorada puede suspender la fuga ligera, puede detener la fuga ligera que produce el desdén del amor? ¿O cuánto hierra del fin que sigue en agua, corza en tierra? ¿Vale? Entonces aquí lo que ha ocurrido con Palemo es que él no se ha dado cuenta de que lo que está persiguiendo es imposible. Esto es toda una imagen para el amor imposible y de qué sirve perseguir algo que es imposible, que es un pequeño género que existe también en la literatura clásica, ¿vale? Esto de la imposibilidad del amor. Voy a ponerlo aquí porque se me ve mejor así. Entonces, estamos ante una enseñanza en realidad, ¿vale? ¿Cuál diente? Es decir, si la que tú amas no quieres, no vas a poder forzarla con la picadura de una víbora o dándole manzanas de oro conseguir seducirla porque ella no te quiere y no hay nada más que le puedas seducir que el hecho de que ella te ame a ti. ¿De acuerdo? Esto es lo que se está diciendo. Y una vez visto, vamos a ir a esta curiosidad aquí que tenemos, por ejemplo, Hipómenes y Atlanta. Una vez que se casaron, estaban muy enamorados, vivieron felices durante un tiempo compartiendo cacerías y hazañas. En una de estas ocasiones, los esposos entraron en uno de los santuarios de Cibeles y gozaron allí de su amor. Cibeles montó en cólera ante el sacrilegio y los transformó en dos leones. Era creencia entre los antiguos griegos que los leones no se cruzaban entre sí, de manera que al convertirlos en estos animales, Cibeles no solo les arrebató su condición de humanos, sino que los condenó a una vida separada. Y de ahí viene, bueno, pues los leones de la Cibeles. Los leones de la Cibeles, de Madrid, son Hipómenes y Atalanta. ¿De acuerdo? Que encaja con esta historia, cosa muy curiosa. Entonces, una vez sabido todo esto, leemos de nuevo los dos poemas y vemos que tiene un sentido, que se le puede dar una expresión. Bueno, entre... Esto es de una belleza increíble, de una sabiduría increíble también, el simbolismo y también la ironía y la comicidad. Marino joven, las cerulias sienes del más tierno coral ciñepalemo, rico de cuantos la agua engendra, bienes del faro dioso al promontorio extremo. Más en la gracia igual, si en los desdenes perdonado algo más que folifemo, de la que aún no le oyó, y cazada... A ver, lo voy a hacer otra vez, lo hacemos otra vez, ¿vale? Marino joven, las cerulias sienes del más tierno coral ciñepalemo. Rico de cuantos la agua engendra bienes, del faro odioso al promontorio extremo. Más en la gracia igual, si en los desdenes perdonado algo más que polifemo, de la que aún no le oyó, y calzada plumas tantas flores pisó como él espumas. Huye la ninfa bella y el marino amante nadador ser bien quisiera, ya que no áspid a su pie divino, dorado pomo a su veloz carrera. Mas, ¿cuál diente mortal, cuál metal fino la fuga suspender podrá ligera, que el desdén solicita? ¡Oh, cuánto hierra, delfín que sigue en agua, corza en tierra! Y hasta ahí, por hoy, se acabó. Vamos de dos en dos y de tres en tres, que son sesenta y dos.